Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino. Él no es un camino. Si fuera un camino, entonces hay varios caminos. Pero Él se declaró ser el único camino. El camino hacia el cielo, hacia la salvación. El estilo de vida que tenemos que seguir. Él es el camino. Él es la verdad. No es una verdad. Es la única verdad. La verdad de Dios no es relativa, es absoluta. Y solo a través de Jesús conocemos la verdad acerca de Dios. Y todo lo demás es mentira. Él es la vida. Él es la vida eterna. Él es el dador de la vida. A través de Él tenemos vida eterna por su gracia, amor y misericordia. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de poder llegar a Dios. No hay otra forma de salvarse. Solo a través de Jesús. Comparte. Comparte.